Ya, 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 R.B., R.B., el verdadero impostor, Among Us. Iniciando la jugada, soy el impostor en esta nave y nadie sabe nada. Hoy la muerte me acompaña, solo tengo una misión y cuídate que estás cercana. Sigo tus pasos mientras yo mi plan me trazo, soy un asesino en serie que nunca tenía un fracaso. Yo te veo y te sonrío pero en realidad soy falso. Llego a tu fin, ya no hay retraso. Acabo con tu vida, no me importa, saboteo yo en la nave, no te escondas. Si tocas el botón y me reportas, no te entiendes las consecuencias, no importa dónde corras. Acabo con tu vida, no me importa, saboteo yo en la nave, no te escondas. Si tocas el botón y me reportas, no te entiendes las consecuencias, no importa dónde corras. Qué mal, me encuentro no solo en el pasillo, pero sin pensarlo yo le clavo mi cuchillo. Uno menos en la lista, nadie ha visto este cadáver, te veo el siguiente en mi vista. Te veo por cámara, ya sé todos dónde están. Saboteo electricidad, me acerco en la oscuridad. Yo que tú nunca me fío porque en este mundo frío, el que dice ser tu amigo puede clavarte un cuchillo. Acabo con tu vida, no me importa, saboteo yo en la nave, no te escondas. Si tocas el botón y me reportas, no te entiendes las consecuencias, no importa dónde corras. Acabo con tu vida, no me importa, saboteo yo en la nave, no te escondas. Si tocas el botón y me reportas, no te entiendes las consecuencias, no importa dónde corras. Caras vemos, pero corazones no sabemos Toco el botón pa' que de mí sospeche menos A ti que me acuse, yo lo fui uno de primero La guerra es psicológica, ahora estoy en mi terreno Creo confusión, teme tu presión El plan está saliéndome a la perfección Aquí nadie sospecha, comenzó la acción Llevármelos a todos, esa es mi misión Acabo con tu vida, no me importa Saboteo yo en la nave, no te escondas Si tocas el botón y me reportas Atentí a las consecuencias, no importa donde corras Acabo con tu vida, no me importa Saboteo yo en la nave, no te escondas Si tocas el botón y me reportas Atentí a las consecuencias, no importa donde corras